El Consejo Nacional de Vialidad informó que el próximo miércoles 2 de diciembre se cerrará la vía que comunica San Isidro del General Condominical. Esta Ruta Nacional 243 deberá cerrarse por nueve horas para colocar una nueva alcantarilla en el sector de La Palma de Pérez Celedón. El pasado 4 de noviembre, producto de las fuertes lluvias en la zona, un paso de alcantarilla colapsó. La dimensión de la misma que cruzaba perpendicularmente bajo la vía no dio abasto para la cantidad de agua. La corriente provocó que aguas arriba se empozara y empezara a filtrarse sobre los bordes de la calzada, que no tenían impermeabilización. Aguas abajo la tubería cedió. El Consejo Nacional de Vialidad hizo las valoraciones respectivas e inició las labores de construcción de un relleno y la sustitución del paso de alcantarilla, así como descartó un daño mayor en la vía, lo que ha favorecido para seguir con el paso habilitado durante estos días de los vehículos.